En Quito, la mañana de este jueves, ocurrió un ataque armado contra dos personas, entre ellas una funcionaria administrativa del SNAI. Esto ocurrió en el Trébol. Según información de la policía, dos hombres que iban en una motocicleta dispararon contra un automóvil que circulaba por la avenida Pichincha. Los uniformados contaron al menos siete impactos de bala. El SNAI informó que tomará las acciones pertinentes mientras la policía realiza las investigaciones.